Continúa al menos los trabajos en los cruces al sur del Vivo Vivo en la ruta 160, en parte también por lo que fue el accidente que dejó lamentablemente fallecidos durante hace algunas semanas atrás. Aún continúan los trabajos en el sector y recordemos, aún está la restricción vehicular, producto de lo que fue también el cese del funcionamiento del puente ferroviario. El 1 de septiembre es la fecha de este fatídico accidente en el cruce férreo en San Pedro de la Paz, en el sector de Bocasur. Un taxi bus colisionó con un vagón del Vivo Vivo Vivo, dejando siete personas muertas y una decena de heridos. Tras casi tres semanas, este es el comportamiento vehicular en el sector. Problema insoluble en la congestión, donde la ciudadanía espera una pronta solución para mejorar la seguridad y la calidad de vida. Bueno, mientras no se arregle el tema de conectividad, va a seguir pasando, porque todos con el taco, después todos quieren correr, entonces aquí hay falta otra ruta. Porque la gente no toma las distancias, mire ese caballero que está ahí, está encima de la barrera. ¿Y dónde está la línea de detención? Está por acá. Claro, entonces, ¿cuándo? La gente no entiende, no aprende. Esta modalidad de temas de barrera yo encuentro que son ilógicas, yo encuentro que lo más factible serían unas barreras duras, o bueno, ya no se puede hacer nada por el tema del cambio, o si no hubiese sido genial, como el metro de Santiago. Encuentro que con el tema de la restricción vehicular no ha habido mucho cambio, la verdad. Como que sigue la misma cantidad de vehículos. Siempre está la irresponsabilidad, las personas ya no hay respeto por nada. Cada uno vive su mundo nomás. Sí, igual la gente se siente un poco más en confianza cuando estamos nosotros, pero a pesar de eso, igual sigue habiendo bastante irresponsabilidad o descuido de la gente. El Ministerio de Transportes estableció medidas para mitigar la congestión. Una de ellas es la restricción vehicular que se mantiene en la ruta 160, de Avenida Pedro Aguirre Cerda, en San Pedro de la Paz. Solo días hábiles, en los horarios de 7 a 9 de la mañana y de las 17 a las 19 horas. Autoridades insisten en respetar leyes del tránsito. Bueno, el llamado frente a los últimos accidentes, sobre todo en los cruces ferroviarios, es siempre a la precaución, al autocuidado, a respetar la señalética existente en el lugar, respetar cuando la señal que alerta respecto a la presencia de un tren baje, esperar al paso de este vehículo, ya que por sus propias características es muy difícil que el vehículo pueda frenar en estas circunstancias de la presencia de algún vehículo o algún peatón. Desde el Ministerio de Obras Públicas confirmaron la propuesta de la empresa de perrocarriles del Estado de soterrar dos líneas férreas en San Pedro de la Paz. Está en análisis una solución a un problema que la comunidad espera desde hace años. En paralelo, la Fiscalía aún no formaliza la investigación en contra del imputado del caso. El llamado sigue siendo evitar accidentes donde la imprudencia sea la protagonista.